Estamos coordinando para los remates para el día sábado que se va a llevar a cabo después de la corrida de toros que va a ser aquí en el complejo deportivo. Es por el motivo del tiempo, ya que antes se ha venido realizando al frente de la iglesia y pues a veces se demoraba mucho y se quedaba un poquito, mejor dicho, manchado o sucio, pero por eso estamos tratando de cambiar por los días sábados, ya que nos tenemos un poquito de tiempo y tratar de que se realice ese día, más que todo. Las personitas también que están, pueden participar para remate, puede ser a través de Mauricio's Producciones, que va a ser virtual y también pueden venir presencialmente, que van a ser ejemplares que están donadas a instituciones que realmente lo necesitan, ya que estos días hemos visto los bomberos, que se ha habido mucho incendio florestal y pues ellos creo que también necesitan nuestro aboyo, siquiera como un granito de arena.